¡Mum! 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 Hola niños, soy Cookin Yo ya estoy preparado, ¿eh? Sí, yo si vosotros estáis listos Empezamos ¿Estáis listos? Venga, pues vamos, porque mirad hoy lo que me he encontrado ¿Habéis visto? ¿Habéis visto qué zapatos? ¿No son los de siempre, verdad? Son un poco diferentes, son muy especiales Sí, mirad, porque les falta lo de atrás, ¿a que sí? que no tienen taloncito, mirad, están ahí descalcitos y mirad cómo es la puntera qué bonito, eh, a que parecen muy cómodos muy lejeritos, así planitos sí, es que yo creo que son babuchas sí, las babuchas son el calzado típico del mundo musulmán ¡ay, qué bonitas! ¡ay, fijaros, fijaros cómo brilla esto por aquí! bueno, las hay de hombre, de mujer yo creo que estas son de niñas porque tiene un pie así muy pequeñito, ¿verdad? oye, igual me valen, me las voy a probar a ver no, no, claro, no me valen por lo de siempre por lo de siempre, porque Kuki no tiene pie ¡uy! me da una rabia mira, saber que hay animales que se llaman cien pies y yo no tener un mal par de piesines para poner aquí y ahí, aunque nada más fuera donde la cola y poder poner yo unas babuchas como estas ¡ay, me encantaría! pero ¿sabes lo que puedo hacer ahora que lo estoy pensando? quizás pueda ir, por ejemplo, a Marruecos que está aquí al lado que son vecinos nuestros ¡sí! viven ahí en el norte de África, están aquí al ladito al ladito de España igual puedo ir y buscar a alguien que me haga una babucha para mi colita a mano, sí, a medida y anda que no iría yo elegante ¡oh! le voy a decir a ver si me la puede hacer morada, ¿eh? que resalta el color de mis ojos ¡ay, sí, sí, sí! me la voy a hacer voy a ir, voy a ir, ¿eh? porque Marruecos es un país ¡guau! precioso es tan distinto ¡madre! y la de arena que tienen allí chicos ¡ay, mira! es que no os lo podéis imaginar tiene un desierto enorme ¡venga arena! ¡venga arena! ¡madre mía! pero ¿cuánta arena hay allí? pero si hay dunas y dunas si me veis a mí en camello ¡oh! os imagináis a Cuquín en camello por ahí ¡ay, con mi turbante! ¡ay, mira, 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 mira! era para verme, ¿eh? lo que pasa es que eso del camello se sube y se baja fatal, ¿eh? no, no hay ahí yo creo que eso no está pensado para gusanos no hay ahí donde pueda yo agarrarme no, pero él te lleva fenomenal se sabe yo al camino y te lleva por ahí a dormir en el desierto y ayer al amanecer una cosa pero preciosa, preciosa, preciosa pero no todo es desierto no, no, no tiene muchas más cosas ay, mira tiene unas playas ay, tiene unas montañas también se ve así la cordillera del Aldas ahí ay, nevadito todo ay, muy bonito y luego tiene unas ciudades ay, mira fui a Tangera, Marraquesa Casa Blanca Feta de Rabat bueno, bueno, bueno y fui a una ciudad que tenía todas las casas azules una maravilla precioso todas pintaditas de azul ay dije no será que viven aquí los pitufos pero no, no, no no vi ningún pitufo no, no, no y allí tienen otra religión sí son casi todos casi todos son musulmanes y hablan árabe y francés si yo francés ay madre tengo que repasar antes de ir tengo que repasar mi francés y aprender un poquito porque uy, el árabe ya ni lo intento qué difícil uy, el árabe es muy difícil pero si escriben escriben con otro alfabeto y empiezan a escribir al revés sí empiezan a escribir así de la derecha para la izquierda sí al revés ay, qué difícil ¿verdad? bueno, pero pero aquello es precioso 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 unas medinas unos jardines es que es precioso y yo cuando voy a los sitios pruebo todo entonces pruebe toda su comida cuscús hummus hummus es así como un purecito de gargantos que se unta uy, qué rico está buenísimo y el tallín uy el tallín es un plato típico de allí que se cocina así en una cazuela especial así muy rara así como cónica muy rara pero está buenísimo uy, el tallín lo hay de muchas cosas ay, riquísimo riquísimo a mí me encantó y el té ay, bueno y si me veis en los zocos ay, allí yo como me entendía regateaba allí con los artesanos y con los mercaderes y allí compré cerámica joyas compré una lámpara mágica compré compré bueno compré cosas de cuero que hacen ellos precioso precioso es que a mí me encanta allí las especias todo ay, bueno, bueno, bueno mira, es que es que voy a hacer la maleta voy a hacer la maleta y voy a ir a Marruecos a encargar mis babuchas ¿eh? ¿qué? anda no me digas que tienes una niña marroquí en tu clase ay, qué suerte oye, pues pregúntale porque ella te puede contar muchas cosas de allí que seguro que va en vacaciones a ver a su familia y todo ay, le encantará además hablar de allí que le cuente muchas cosas sí, sí, sí si tenéis niños de otros países en clase que os cuenten claro estoy recordando que tengo yo una amiga que se llama Salma y otra amiga que se llama Navila las voy a llamar enseguida a ver si me pueden recomendar un buen artesano que me pueda hacer una babucha para mi colita ¿eh? ah, pues pues nada más chicos hasta mañana coquines un buen artesano 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 Gracias.